Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar, yo soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega esta noche. Iniciemos con las informaciones en momentos en que los gobiernos de Estados Unidos y el CARICOM debatían este lunes en Jamaica medidas para detener la violencia en Haití. El presidente Abinader advirtió en Santo Domingo que si la comunidad internacional no hace nada con celeridad, que después no se queje de las acciones que el gobierno adopte para proteger al territorio dominicano. Ante la escalada de violencia, el gobierno de Haití amplió el toque de queda a todo su territorio, desde esta noche hasta el jueves. Estados Unidos anunció 300 millones de dólares adicionales para proporcionar la misión multinacional. Varios países retiraron a su personal diplomático. El líder pandillero Barbecue advirtió que una intervención extranjera hundirá al país en el caos. Wilkin de la Cruz, con más. El mandatario dominicano declaró este lunes en la semanal con la prensa que, desde el magnicidio del presidente haitiano Jovenal Moïse, ha expresado ante los organismos internacionales su preocupación por la crisis que vive el vecino país. Nosotros no podemos hacer más. A mí lo único que me toca, y es lo que estoy haciendo, es proteger a la República Dominicana. Y la estamos protegiendo y la vamos a seguir protegiendo y vamos a tomar las medidas que sean para protegerla más. Agregó que se han quedado cortos los pronunciamientos sobre Haití, mientras que, a través de un comunicado, la Cancillería demandó cumplir varias resoluciones de la ONU y un despliegue de una misión de apoyo a la seguridad haitiana a la mayor brevedad posible. Y si la comunidad internacional no actúa, nosotros vamos a tener que también seguir poniendo y seguir haciendo posiciones que después no tengan ni se quejen de las acciones que vamos a tener que hacer, porque nuestra responsabilidad es proteger a la República Dominicana y así lo seguiremos haciendo. El presidente Abinader también informó que mantiene en Haití al embajador Faruk Miguel para asistir a la diáspora dominicana que se encuentra en ese país. Nosotros somos una de tres embajadas, por razones obvias y para esa misma situación, que mantiene también a un embajador, un embajador bastante valiente. Y con ellos estamos en contacto con todos los dominicanos que deseen salir, le vamos a proveer y se le ha estado facilitando para una salida humanitaria. A ellos y también a otros personales diplomáticos de otro país. El presidente Abinader agregó que seguirá cumpliendo su responsabilidad y siempre ayudará a cualquier dominicano que se encuentre en una situación difícil, sea en Haití o en cualquier otro territorio. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Como adelantamos, el secretario de Estado estadounidense anunció un nuevo paquete de 300 millones de dólares para ayudar a concretar la misión de paz multinacional en Haití. Anthony Blinken indicó en rueda de prensa, tras la reunión del alto nivel del CARICOM celebrada en Jamaica, que debido a la escalada de violencia, ahora es más importante que nunca la misión multinacional. Sin dar detalles de los resultados del encuentro, los líderes del CARICOM indicaron que están progresando en la búsqueda de soluciones a la crisis. El primer ministro haitiano, Ariel Hendrí, no acudió a la reunión y sigue en Puerto Rico.